Bueno, ya estamos de regreso, ya en la parte culminante, estoy triste, no lo hemos culminado, ninguno ha culminado. ¿Te acuerdas de la novela etapa culminante? Totalmente, etapa cúmbare, pero quiero hablar justamente del nuevo proyecto de Marieda y del proyecto que está ejecutando, que te lo nombré pero no lo desarrollamos, Viva Viviana, que está por DirecTV en IBC, IBC, el canal que sale por DirecTV, pronto ya entrará en otro lado, pero lo aviso mucho. Este está en Panamá y lo pueden ver lo que tengan en DirecTV. Venezuela, en Estados Unidos. En Venezuela, obvio, en Estados Unidos. Te digo muy bien, ¿no? Sí, chévere. A mí me gusta conversar, básicamente es conversar sabroso, es conversar sabroso y relajado, eso sí, tienes que estudiar bastante la vida. Claro, porque es más personalidad. Es muy personalidad, sí. Pero me encanta, me encanta eso y la radio. Y tengo un proyecto por ahí, que comenté el otro día. Enrede este video. Porque Viviana ha hecho hasta de productora. Sí, sí. De teatro. De cosas de niños montones. Sí, sí, sí. Has hecho desde hace años además. Sí, me gusta. Te encantan los chambos, sí. Pero no tiene nada que ver con teatro. Pero después les cuento. Hizo Hércules en Venezuela en su época. Yo me acuerdo cuantía de cosas que hizo. Oz. Oz. Que eran musicales con... Porque amo los musicales. Y yo decía, yo me acuerdo en esa época, yo decía, pero en qué momento Viviana tiene tiempo para bañarse. ¡No! O sea, para dormir, para qué sé yo. No, no, yo sé, yo sé. Porque claro, yo soy de televisión. Yo te preguntaba, ¿qué hace Viviana de dos de la mañana a tres y media? ¿Por qué? ¿Tres y media? Está hablando por teléfono cuadrando mañana una pauta. Sí, tú sabes que yo tengo eso. Yo estoy haciendo, disfrutando de un proyecto, pero estoy hablando de lo que sigue. Claro. Eso es muy bueno. Pensando en lo próximo. Pero lo disfruto. Qué bueno. Y tengo mi combo que es igual que yo. Pero esto es una etapa rica. Haciendo cosas y creando. Es que lo importante siempre es crear. Si no te oxidas. Sí, totalmente. ¿En qué día sale el programa? Bueno, sale los miércoles y repite en los domingos. Perfecto. Para que la gente lo tenga. En el estreno el miércoles y repite en el domingo, pero en Panamá, por ejemplo, es al revés. Y entonces usted lo busca. Claro. Y ahí está. Está pendiente mi canal, yo ahí le digo. Efectivamente. Y estás por estrenar un proyecto que se llama En tu cama o en la mía. Sí, es un proyecto que me tiene... En Venevisión. Que me tiene muy ilusionada porque, bueno, voy a entrevistar a la gente en la cama. Ya hemos grabado varios programas. Queremos terminar la temporada para sacarlo al aire. Bueno, ha sido un poco complicado porque, bueno, en Venezuela conseguir entrevistados de altura y de peso para tenerlos allí. Yo, tú no te tengo peso, no. Mira, como poliosíteres ha sido complicado porque, bueno, mucha gente no está en el país, mucha gente se ha ido, mucha gente va y viene. Entonces, estamos tratando de tener los mejores invitados para que la gente disfrute de este programa, que la verdad está muy bueno porque, bueno, eso, estar en pijamas, entrevistar a la gente en la cama. Es un muy buen formato. Es un muy buen formato. Ella me mostró un pedacito de lo que era el primer capítulo. Ay, pero adelante, el primer invitado. No se puede decir. No. Pero muy chévere, muy divertido. No, y además que estoy trabajando directamente con Hugo Carregal, que es excelente productor. Sí, sí. Muy querido. Muy querido. Con Manuel Grijalva, que es uno de los ejecutivos más importantes de Venevisión, a la también le tengo mucho aprecio. Julio Iglesias, que es otro tremendo productor. Entonces, es un equipo, un team muy chévere. ¿Andrés no está? Malave? No, Andrés Malave iba a estar al principio y luego no se pudo sumar. Pero sí sé que ellos están muy contentos con este proyecto, igual que yo. Y nunca pensé que iba a trabajar con ellos. Ellos están ilusionados, al igual que yo, con esta idea. Qué chévere. Que espero que se materialice y que salga bien. No, claro, claro que sí. Vamos lento, pero seguro. Viajar y te metes en la cama de otro en otro. Y al no viajar en cama, en cama de otro. ¿No te acuerdas de presupuesto? En cama, en cama, en cama. No importa, tú sueñas y tú viste en la cama de un hotel, con el hotel. Tú sueñalo. Si lo piensas, se materializa. Exacto. Bueno, mira, este momento, que ya fue el momento final del show, tenemos unos obsequios. Primero las damas. Ah, yo pensé que íbamos a subir a rifa. Tenemos unos obsequios para ustedes, de parte de la gente de Mulco. Ah, gracias. Que mucha gente los conoce por relojes, los relojes Mulco. En nuestro país se conocen por relojes. Pero ellos sacaron una línea de lentes. Ah, pero qué bien. Sacaron una línea de parchitas, entonces tenemos una línea de parchitas entre esta bolsa de Mulco. Eh, pues mira, son lentes de sol muy bonitos, a mí me encantan. Muy lentes de sol, yo los conozco. A ver, a ver. A mí, a mí, a mí, estos son los míos. Ah, qué lentes. Yo siempre traigo los mismos porque no me van a regalar 20 y pico de lentes. ¿Qué? Pero te luciste. A ver. No, tú y yo sí. Harry. Pero además de eso, ellos ven los lentes por cada invitado y los escoren para la persona. Mira qué bonito. ¿Ahí está? ¿Ah, sí? Mira, te iba a decir que sí porque mi color preferido es el azul y me gustan los lentes que sean transparentes. Ah, una muñeca. Eso. Miami Beach. Pero qué te pasa. Mira, te combina con tu carro. Hola, ¿qué tal? Te combina con tu carro. Y se te bota una moto y pues es un policía de aquí. Eso, para eso. Sí, patrulla, motorizada. Bueno, aquí era policía, no aquí era policía. Exacto, exacto. Y echándole los papeles. Mira, te quedas lucido. Te quedas lucido y a ti también. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. ¿Qué guapo esta noche? Bueno, 786, anota ahí. Mira, pasé Uber también. Bueno, tengo que agradecer a la gente de Mulco.com. Gracias. Ay, qué belleza. Muchas gracias. Así que gracias a todos ellos por estos obsequios. Y para que vean los modelos, Mulco.com. Ahí están todos los modelos de los lentes. Mulco. Gracias de corazón. Mulco.com. Para todos. Ahí está. Bueno, yo no tengo palabras para... Imagínate tú para despedir de este programa. Como siempre lo digo, cada vez que hago la mesa y diseñamos la mesa de los invitados, que lo hacemos con mucho tiempo y siempre planeando que también vengan porque hay gente que quiero entrevistar que a veces no está acá. Yo soy fan de ustedes. Las he admirado durante muchísimo tiempo. Igual de ti. Soy su fan. Creo fervientemente en el trabajo, en lo que hacen, en el poder de la comunicación, en que además han llevado información en detenimiento a un país entero. Mariela y Viviana, bueno, yo... No es que me crie, porque eso suena súper terrible que me crie contigo. No. Hemos transitado una vida juntos en un país en donde hemos vivido cosas maravillosas y cosas no tan buenas, pero hemos transitado juntos, que creo que es lo más importante. Y para mí, cuando yo hago este tipo de mesa, siempre me lleno como mucho orgullo poder tenerlos en esta mesa y poder compartir con ustedes. Porque siempre los he visto triunfar, siempre los he visto allí en la pantalla, en la radio, en el teatro. Y siempre me he sentido muy cercano a ustedes desde el otro lado. Pero qué chévere cuando alguien puede lograr su sueño de compartir con gente que admira y que tiene cerca su corazón. Entonces, bueno, gracias por la oportunidad de estar conmigo hoy. La admiración es mutua, ¿no sabes? La alegría que nos da siempre. No, imagínate. Cada vez que te paras solo en el escenario. Cuando te vemos en diferentes escenarios alrededor del mundo llevando la alegría a la gente, uno te admira. Y qué rico sentarse en la mesa cuando hay admiración mutua. Además, a mí me encanta una mesa. Qué bueno. Porque esa es para la familia y para los amigos. Como una italiana, ¿no? Y el pasito, el pasito. Y yo feliz. Italiana y cubana. Hace nueve años que ya tú estás acá prácticamente. Hace siete. Hace siete. Siete y pico. Yo sé que yo había empezado a trabajar en portadas y tú te fuiste a los seis meses. Exactamente. Vas a cumplir ocho años acá. Sí, sí. Y feliz porque cuando George se viene a Estados Unidos, llegó prácticamente sin nada. Comenzar de cero. Comenzar de nuevo. Después de haber hecho, estando con mi de Venezuela, crear este circuito de humoristas, dar la oportunidad a la gente de reírse tanto, de tener un lugar, de ir todos los lunes para disfrutar. Que llegaste acá y que en este corto tiempo hayas construido todo lo que has construido. Sí. A mí me da mucho orgullo y me alegra muchísimo. Y no tengo más palabras que decir que te siga yendo bien porque lo mereces. Gracias, mi amor. Igual. Porque eres una persona de gran corazón. Quiero mucho a tu familia. Y bueno, que síganlo. Y yo a ti. Y yo a ti. Además, nosotros hemos compartido muchísimos escenarios. En toda Venezuela viajamos, hicimos, recorrimos. Mucha gente todavía se acuerda y me dice, Yo me acuerdo cuando yo te vi una vez en el Teatro Bata, Mariela Sely también hacía un show. Los dos juntos. Así que sí, hemos compartido un montón. Porque era pequeña. Exacto. Era muy joven. No, 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 no me lo lees. Bueno, y por supuesto con Peter, pues también soy tu fan. Y que sigan tus éxitos en tu año sabático. Y nada. Y por supuesto, muy contento de tu participación en Masterchef. Gracias por aceptar la invitación. ¿Tú tendrás el número de Rafael Lobo? Claro. Sí. Aunque yo no tenía contusas cositas ricas. Lo que pasa es que le invitemos a tu cama del programa y... Sí, lo perdí, lo perdí. No, pero ahora tienes que llevar a la esposa. Sería un 3. Tú tienes que volar con esa mamá Colombia. Exactamente. Un colchón inflar. Exacto. Porque el nombre es un... Ya, el colchón inflar. Ya, el colchón inflar. El colchón y el compresor y... No, no, el compresor no. ¡Ah, sí! ¡Claro! Mira, mientras no sea operación colchón, todo está bien. Exactamente. ¡Ay, qué rico este programa! Bueno, a ustedes agradecerles por la compañía y siempre sigan en contacto con el George. A la carta que siempre hacemos capítulos así, muy divertidos, con gente muy querida. Y gracias a Boca. Gracias por supuesto. De verdad. A todos los que son las más. Ay, mira, a Claudio, a Israel, a todo el equipo, a la Meri-Rom, a todos. A la mamá de George, a todos los que están aquí que ustedes no vieron. Mira, disculpa. La mamá de George no. Irene. Ah, bueno, disculpa. A mí me decían, no me voy a darle. Claro. Y mi mamá, arroba Irene y yo para que me sigan. No le digan a la mamá de Venezuela porque no lo pasa. Los quiero. Los quiero mucho. Chao. Chao. Gracias.